Hola, ¿sabías que en Hebreo capítulo 11 nos enseña que la disciplina en el presente no causa alegría, sino tristeza y sacrificio, pero a largo plazo nos da un fruto apacible de justicia para los que son ejercitados? Es así que la disciplina no es un don en el ser humano, sino un ejercicio que nosotros los padres tenemos que entrenar y ejercitar a nuestros hijos en esas conductas de disciplina que traerán a sus vidas el verdadero éxito. Quiero invitarte el martes 5 de julio a las 19 horas en la iglesia Más que Vencedores en nuestro próximo Encuentro de Mujeres donde vamos a hablar y te vamos a entrenar cómo disciplinar a nuestros hijos para que tengan un verdadero éxito en su vida. ¡Te espero! Gracias. 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 Gracias.